¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy se ve el nuevo vídeo, en este caso de Fortnite. Os traigo una partida que me hice en solitario, me quedó bastante bien, flipé con el resultado final, la verdad. Y nada, me gustó tanto la partida que decidí coger, editarla y subirla al canal de Youtube. Y nada, aquí os la traigo y espero que os mole. Antes que nada comentaros que muchísimas gracias a todas aquellas personas que han utilizado el código MARIEQUI en la tienda. Tanto para lo que es la compra de skin, como para lo que es la compra del paseo. Muchísimas gracias a José Araya, a Kinos, a Sebas y al Lealte Rollins. Muchísimas gracias a todos por utilizar mi código MARIEQUI en la tienda de Fortnite. Como habéis sido muy buenos, aquí tenéis vuestro premio GALLETAS. Vale, disfrútenla y nada chicos, ahora sí os dejo con el vídeo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Fue una partida bastante curiosa. Y nada señores. Un saludo. Un saludo. Adiós. Adiós.